En cuanto la pongan se ve bien, con Guito creo que ha sido... Y sencilla creo que ha sido justa. O sea que... Sale Martín. Inusio de mal, 180. Salida de Martín. 135, justicia. 2-5 triples, Martín. Sí, porque como la ponen para salir, la dejan ahí. Tirada floja de los dos. Vamos aquí. 180 otra vez. Segunda. Ah, no, 140. 165 personas tenemos en antena ahora mismo. Que se dice pronto. 165 espectadores. Hay expectación por verme jugar las parejas ciegas. Se cuadra, cuidado que tiene gran pescado. Se ha cuadrado el 20 doble. Martín. Martín. Que viene. Se la van a hacer otra vez. Se la van a hacer otra vez. Que viene. Se la van a hacer otra vez. O Martín. Silvia. O Martín. O Martín. O Martín. O Martín. Ya lo hizo Ricky. 261 antes. O Martín. Al palo Manolo. Se le fue por dentro Va por el 10 doble Por fuera Y con el tercero 1-0 para Martí 1-0 para Martí Sale Riqui creo Digo Justi, perdón Perdonad Justi sale Cinco triple Tres Seis barcars Hay 20 Esto es final de perdedores El que gane de aquí la final con Riqui 9 para Martí Puto Nacho Calidades Puto Nacho Calidades Es el Nacho Tei Que se pone de incógnito pero le conocemos Nacho se te ve la barba Es puto Nacho Nacho Tei Se te ve la barba Puto Nacho con N No con M de macho No, no, Nacho Con guacamole Exacto Con guacamole Exacto, con guacamole Pues nada Pues nada Y nada Y bueno Y se pone un 7 y seguirá por detrás Pues nada 6-50 Y perdiendo No, va a ganar Pero claro, porque el otro no ha tirado todavía Va, va Porque le falta una ronda a Martí Sí, sí Sí, porque es que no A ver, ahora los que lo están viendo Lo van comentando Pero luego en los vídeos no se ve Está la cosa muy aprentada 290, la verdad Necesita 7 luces ¿Eh? Necesitan 7 luces Martí Ah, ya hay partida todavía Ah, Justi necesita 5 Oh, hizo 7 Oh, hizo 7 Hizo 7 Está más apretado que las tuercas de un submarino Más apretado que los labios de un músico Ya no, Justi 1-1 Espectacular la partida que se ha marcado Espectacular Vamos a sacar ¡Bienes! ¡Bienes! No, nada No, nada No, nada La fortuna ¡Vamos! 3 4 y 5 también Se ha puesto justo detrás de Martín Ahora se ve muy bien Antes de alcanzar la sardina se ha puesto detrás de Martín y se ve bien Sí, la sardina está por aquí Ayer también jugaron de parejas ayer con Javi Niño y hoy individual 2 6 Y la mosca se ha puesto en medio pero da igual Ha sido aso de 3 Se ha puesto la mosca en medio en el puto 19 puesto que es donde ha tirado ¿Qué vas Niño? Nos vemos tío Ahora se ha puesto más en medio ¿Qué vas Niño? Se ha ido acojonado Ha visto tantos triples que ha dicho Me voy Me clavan Paso por la diada y me clavan Pues otra 9 Venga va 3,99 Lo estamos dando lo estamos regalando Exactamente 4 1 6 6 6 7 7 7 9 10 10 5 9 10 10 10 11 11 20 10 pero si, pues si me puedo ir a tomar por culo a... ¿Dónde me voy a dar cuenta de la alta? Si es noveno, noveno. ¿Qué tengo? ¿Un pino? Un pim pam pum. Estos son los maristas. Estos son los maristas, la gente va. Madre mía otras nueve, otras nueve. ¡Vamos! Va en 6.71 en ronda ocho. ¡Ocho! ¡Ocho! Limpiate las gafas, sí, límpiate las gafas, Jordi, porque no... Qué locura, una diena le queda. Uy, la falló. Qué baja medida, ¿eh? Sí, sí, la baja y media para quedarse en seis y medio pelado. Para quedarse en un seis y medio pelado. No es una cosa. No es una buena justicia. Una. Nada, Justi ha arrancado la moto. Están en plan Destroyer. 174, vamos camino de los 200 ya. Recordamos que nos llegamos a 500 y mayo hace un striptease. Eso, un striptease. Si te dejas el turno striptease llegamos a los 500, después cae. Lo que pasa es que igual cae a cero. Eso sí, también te lo pones a mí. Posiblemente, o se multiplica por 20, ¿correcto? Saca hasta Fernando Luis el Satisfyer, sí. Casi se lo ha dicho. Además, le he llamado y digo, una pregunta, ¿qué vas a hacer con el Satisfyer que te ha tocado? Ya, Justi está... está en modo destroyer. Está en modo destroyer. Como si fuese el triple lo que estoy haciendo. Como si fuera en la piscina, a ver, triple. Fue el triple como si fuera en la piscina. La piscina nos ha dado un poco de presión. Si va en un 42 y está... Ha dado... Ha fallado. La única presión de retinucía de esos partidos... Gracias tú a mí. Muchas gracias. Poco gracias. El partidazo... Pues ya tenemos final. Justi, Ricky. ¡Gracias!